Buongiorno, seguimos aquí explorando el bellísimo Italia y hoy los voy a llevar a una región de Italia que dicen que es como, pato, tienes que ir. Esta región se llama La Toscana, de hecho Florencia es parte de La Toscana, imaginémoslo que Italia está dividido por regiones, así como en México estamos divididos por estados y la región de La Toscana tiene estas ciudades muy lindas, muy bonitas y también es una región en donde se produce muchísimo vino. Así que si son vineros, esta es la región para venir a probar de los vinos más antiguos y más caros del mundo. Nos vamos a llevar a visitar tres pueblitos, bueno ciudades muy chulas de esta región, que sería Siena, San Minigniano, no sé si lo estoy pronunciando bien o no, y Pisa, que todos hemos escuchado hablar de Pisa. Ahorita venimos llegando a Siena, vamos a tomar un tour caminando, de hecho nos dieron estos como radios para ir escuchando a la guía mientras caminamos y nos van a explicar un poco de esta ciudad. Guau, guau de lugar, chéquense la plaza principal de Siena, recuerden que Siena es una ciudad medieval, toda la arquitectura, la cantidad de tienditas, no, 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 es que venís a echar aquí un cafecito, ya, date por servido, qué chulada. Este piso, este piso que estoy pisando ahorita tiene 700 años, me explican. Siena es una ciudad medieval tan bella que le hicieron Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las pocas ciudades que en la Segunda Guerra Mundial no se destruyó, y conserva mucho de sus cosas y edificios originales, y van a ver aquí una arquitectura demasiado, demasiado detallada, preciosa, medieval. Quiero que vean la catedral. Acabamos de llegar a la catedral, de verdad creo que es de las más bonitas que he visto en mi vida. Explíquenme el detalle de este lugar, el tamaño de este lugar. Guau, 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 estoy maravillada. La guía dijo que era gratis, pero ahí veo que dice Ticket Office, así que no sé. Vamos a averiguar qué onda con esto. Importantísimo, si planean entrar a la catedral deben de traer los hombros cubiertos, yo aquí me las súper improvisé. La entrada cuesta 5 euros, y si no traes nada para taparte los hombros, hay estas telitas que te dan aquí gratis que puedes agarrar. Están viendo los pisos de esta catedral. Oye, dicen que hubo más de 40 arquitectos involucrados en poder hacer los pisos de esta catedral, y no lo dudo ni un segundo, son literalmente obras de arte. Chequense esta locura. Vinimos por un cafecito, un panini de prosciutto, y una pizza. Alex, esto un master comiendo pizza italiana. Sí, sí. 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 Lo que podemos ver desde aquí es la Torre Rosa. Venimos llegando a la zona de Canty, se escribe Chanti, pero aquí dice Canty, que es como la zona de viñedos de la Toscana, y es una zona chulada, quiero que vean los paisajes. Ahorita estamos como en una destiladora, fábrica, no sé cómo se le diga, de vinos, y nos van a enseñar acerca del proceso. Miren qué belleza, oigan, así se ven las uvas del viñedo, y hay hileras, 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 hileras de puras uvas. La neta es que no sé mucho de vinos, así que no sé qué tipo de uva sea, solo sé que producen aquí muy buen vino. Mira, estas ya se chicharran. ¡Qué chulada! Llegó lo que más esperábamos de la Toscana. Voy a probar el vino de la Toscana, oigan, esta región lleva añales produciendo vino, así que es hora de probarlos. Aquí vamos a... Chin chin, salud. Aquí vamos a comer, empezamos con este panecito con aceite de oliva extra virgen, y poco a poco van a ir trayendo los platillos. Ya nos trajeron la comidita, vamos a echarnos una pastita con parmozano y salsa ragú a la bolognese. Ya aprendí a decirlo. ¿Qué tal? ¿Buena? ¿Rica? Muy bien. Ok, oigan, la comida estuvo espectacular. Hemos tomado ya unas cuantas copas de vino. Y ya este es el último vasito. Este es un vasito chiquitito. Dicen que tienes que meter como esta galletita adentro del vasito. A este le llaman el holy wine. O sea, el vino bendito. Y que... Ah, está muy malo. Y dicen que después de hacer esto te vas a sentir súper bien. Vamos a ver qué tal. Esta muy malo. Le voy a dar otra oportunidad. Vamos a ver. ¿Qué tiene de holly esto? Pues ya acabamos la comida, estuvo deliciosa, tomamos un montón de vino Y la siguiente parada es San Minignan Está muy difícil de pronunciar pero quiero que la vean de lejos Dicen que es como el Manhattan de la Toscana por la cantidad de edificios que había Ya les había contado que en Italia había como esta rivalidad y batalla entre las familias de poder De que el de la torre más alta es el más poderoso, el más rico Entonces en los antiguos tiempos aquí estaba lleno de edificios Y ahorita ya nada más quedan como unos 20 más o menos Bienvenidos a la ciudad de San Jimignan Una ciudad antigua Creo que es medieval por el tipo de arquitectura que tienen Y al parecer también es de las más lindas Es mucho más chiquitita pero vamos a ver qué tiene ¡Wow! ¡Qué chula! Está súper linda Todo es así como que del mismo color Puras tienditas de cositas tradicionales Muy bella Amigos, tengo que decirles algo Ya llegamos a San Jimignan Y resulta y resalta que aquí están los mejores yalatos del mundo Porque al parecer hay una competencia que pasa todos los años de mejor yalato del mundo Y este lugar ya ganó varias veces Y hay una fila gigante Gigante que neta no quiero hacer pero tengo que hacer Así que vamos a ver qué tal Voy a decirles algo que nos dijo la guía ¿Ven? Ahí hay otra gelatería que tiene un letrero que dice The best ice cream in the world En realidad esa no es la que ganó los premios Es la que no tiene el letrero de The best ice cream Solo dice gelato world champion Y vienen los años en los que ganó Así que no se dejen engañar amigos Esta es la gelatería Señores y señoras Hemos llegado a uno de los puntos más icónicos de todo el Italia La famosísima torre de pizza Y si aquí no se come pizza No se hagan haciendo ideas que no son Solo aquí que es una torre Digo una torre Una ciudad muy linda que tiene el mejor error que les pudo haber pasado La torre de pizza Una torre inclinada Chéquense esta belleza Para empezar yo ni siquiera sabía que junto a la torre de pizza Hay estos monumentos que también están divinos Está súper bonito Obviamente todo el mundo haciendo sus poses para su foto de pizza Obviamente que nosotros también vamos a hacer la nuestra Y la bellísima famosa torre de pizza Esta torre es súper, súper, súper vieja Tanto que el famoso Galileo Galilei se rumora Que hizo varios de sus experimentos de la gravedad Arrojando cositas desde ahí arriba hacia abajo No sé si sea real o mentira Pero bueno, creamos las leyendas italianas Esta es la realidad Sobre tomarte tu foto en la torre de pizza Ay, 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 ay Demasiada gente Demasiado calor Pero uno no se puede ir sin su foto en esta torre Por el amor de Dios Amigos, pues la torre está chuequísima Tal como lo has visto en películas y en fotos Está súper bonita Y si quieres subir, la puedes subir Tiene un costo aproximado de 30 euros subirla No sé si alcanzan a ver que hay personitas allá Y pues puedes ver toda la ciudad de pizza Yo creo, la verdad, que lo chido de venir a pizza es ver la torre Así que mejor verla de abajo que de arriba Pero si quieres y puedes subir, adelante Después de 12 horas de recorrido por la Toscana Hemos terminado Estamos obligados Pero muy contentos Y muy maravillados por toda esta región de Italia La verdad es que está bellísimo Superó mis expectativas por mucho Es muy, muy bonito Y como tips o información general importante Nosotros gastamos 60 dólares en este tour Lo contratamos a través de Get Your Guide Y luego tuvimos que pagar 30 dólares adicionales por persona Para la comida y el wine tasting O sea, sí que incluye unos 100 dólares En lo que se van a gastar aquí Entre que se compraron agua O que se separaron por un souvenir O lo que sea, ¿no? Por persona Duran 11 horas Entonces déjense con mucha energía Duerman bien el día antes Y traigan botellas de agua Hay fuentes por muchos lugares En donde puedes rellenarlo en vez de estar comprando cada rato Y nada, díganme cuál fue su parte favorita Cuál fue su ciudad favorita No olviden suscribirse Darle like Y darle mucho amor Les mando un beso Un abrazo Y pura buena vida Hemos llegado a la ciudad más esperada de este viaje La bellísima Roma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!